Bienvenidos sean amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. El día de hoy continuamos rezando la novena San Patricio, la cual suele rezarse entre los días 8 y 16 de marzo, aunque podemos hacerlo en cualquier día, con el fin de obtener alguna gracia y pedir su intercesión para que se nos conceda. San Patricio fue un misionero cristiano y es conocido como el santo patrono de Irlanda. Fue un predicador y religioso de Britania y se considera el introductor de la religión cristiana en Irlanda. Además, también se le asocia con haber utilizado el trébol de tres hojas que hoy es el símbolo oficial de Irlanda, como metáfora para explicar la Santísima Trinidad. Además, también se le atribuye la hazaña de haber librado a la isla de serpientes. Novena San Patricio, cuarto día. Pido la ayuda de los profetas, mártires y los que en mi vida fueron testigos del amor de Dios. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí, a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecar. Confesarme, cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Santo Obispo Patricio, fiel pastor de la Grey Real de Cristo, que iluminaste Irlanda con el resplandor del Evangelio, que es la fuerza poderosa de la Trinidad. Ahora, que gozas de la bienaventuranza eterna, intercede para que el Redentor nos preserve en la fe y en la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por mi bienestar y mi protección, hoy pido la ayuda de los profetas, los mártires y todos aquellos que en su vida fueron testigos del amor de Dios. Del libro Confesio, de San Patricio. En la noche vi en visión a un hombre llamado Victoricus, como si hubiera venido de Irlanda, trayendo muchísimas cartas. Y me dio una de ellas, y leí las primeras palabras de esa carta, diciendo, la voz del irlandés. Y mientras leía la carta, creí oír muchas voces en ese mismo momento, clamando a una sola voz, «Te pedimos, muchacho, ven y anda entre nosotros una vez más». Pues él mismo dijo a través del profeta, «Invócame el día de tu tribulación, y te liberaré y me glorificarás». Y de nuevo dice, «Es honroso revelar y confesar las obras de Dios». Sin embargo, aunque en muchas cosas soy imperfecto, deseo un beneficio de mis hermanos y parientes conocer ser mi índole, para que puedan ver el deseo de mi alma. No ignoro el testimonio de mi Señor, quien atestigua en el Salmo. Entregarás a la perdición a aquellos que dicen mentira. Y de nuevo dice, «La boca que miente mata al alma». Y el mismo Señor en el Evangelio dice, «Por cada palabra ociosa, que hubieran dicho los hombres, darán cuenta de ella el día del juicio». Pero por ello debía, vehementemente, con temor y temblor, temer esta sentencia aquel día en que nadie podrá sustraerse ni esconderse. Pero todos absolutamente hemos de dar cuenta, hasta de los mínimos pecados, en el tribunal de Cristo Señor. En este momento, pide la gracia que deseas que se te conceda. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios nuestro, que enviaste al Obispo San Patricio, para evangelizar a los pueblos de Irlanda. Concédenos por sus méritos e intercesión, que, quienes nos gloriamos de ser cristianos, anunciemos a los hombres tus maravillas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por visitar nuestro canal, El Verbo Encarnado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.